Hoy está tan desatada la delincuencia, está tan desatado el tema violencia que llega una imagen a través de Twitter, se empieza a compartir por WhatsApp y yo le pido, te quiero pedir, teniente, si la puedes poner... Yo quiero solamente que la pongas en el wall porque esta es una imagen muy fuerte. No queremos que bajen el programa, no queremos que nos baneen, no queremos que nos bloqueen la emisión del día de hoy. Este es un video que registra una persona que está al frente en la plaza. Hay dos chicas, dos mujeres, una panca y la otra, me da la impresión que es una vendedora, una comerciante. No quiero que lo... Por favor, tápalo bien. Ella está con un cuchillo, la de polera roja está con un cuchillo. A plena luz del día, en la mañana, a plena luz del día, le mete cuchillazo en el cuello y después se acerca, vean, dos personas atrás y la sigue cuchillando. Esto está sucediendo cada día de manera más frecuente en nuestro país, señores. Cada día de manera más frecuente. Entonces, para algunos estos son sensaciones, para otros dicen que estamos exagerando. Bueno, hoy nos vamos a meter nuevamente en la agenda de seguridad. A mí me encantaría no meterme en la agenda de seguridad, pero la verdad es que cuando uno ve videos de este tipo resulta imposible esquivar estos temas. Arranco presentando el ejército que me acompaña el día de hoy. Algo le están haciendo, ¿no? Mira el vino tipo U de hoy día. Pancho Rico, ¿cómo está? Buenas noches. Yo venía contento hoy día. Sí, no, pero bueno. Yo venía contento. Escuché al presidente de la República el 11 de marzo decir que Chile estaba mejor, que los chilenos estaban mejor. A Carolina Tobá señalando que el país que ellos iban a entregar era un país mucho mejor del que ellos habían recibido. Que se puede caminar libremente por las calles, el presidente puede salir a pasear por Plaza Brasil sin ningún problema. A veces sale a pasear a las 3 de la mañana porque escucha unos bombazos, que lo escucha solamente él. Y realmente yo estaba contento porque decía este país está creciendo. Y escuchaba a Mario Marcel, nuestro flamante ministro de Hacienda, celebrando que Chile en el año 2023 había crecido a una cifra récord. 0.2%. Pero estábamos contentos porque le habíamos ganado a Haití. Y dejamos atrás a esos argentinos. Le ganamos a Argentina y a Haití. Y yo quiero felicitar al ministro Mario Marcel porque el IMASEC de febrero, compadre, nos dejó vueltos locos. 4.5%. Crecimiento IMASEC de febrero. Somos los campeones del mundo, dijo Mario Marcel. Acá el papá de la economía soy yo, yo sé cómo hacer las cosas bien. Entonces vamos a estar mucho mejor y se vienen tiempos mejores, decía por ahí, parafraseando un presidente de la República que ya había pasado. Por ese mismo puesto. Y yo le quiero decir al ministro Mario Marcel, ministro, no sea cara dura. No sea Barça. Si cuando vamos a la cifra desestacionalizada, 0.8%. Y ministro, este año fue bisiesto. Crecimos 4.2, 0.8 desestacionalizados porque tuvimos un día más de producción. No puede ser tan cara dura, ministro. Si ustedes quieren financiar derechos sociales, otorgarle educación, salud, vivienda a los chilenos, y a cuanto inmigrante se nos cuela por las fronteras porque los parlantes de la ministra Tovada que espantaban a los inmigrantes no funcionaban, ministro, no alcanza. Sin crecimiento no hay ninguna posibilidad de que los chilenos vivan mejor. Y no puede ser que un ministro mediocre como Mario Marcel, el mejor ministro de la historia de la humanidad, junto con su directora de presupuestos, Javiera Martínez, la mejor directora de presupuestos de la historia de Chile, compadre, en los últimos 200 años, estén celebrando un paupérrimo crecimiento de un 0.2%. Ministro, es un buen chileno, se llama mediocridad. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros, vuelve también a Sin Filtros, es dirigente nacional de Pan y Rosa, Alejandra Decap. ¿Cómo está Ale? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Yo en realidad quería... Tiene un papo. Sí, sí. Vené con papo. Estoy tratando de dejar de fumar, fracasando en el camino. Un cigarro electrónico, un papo. Sí. Bueno, yo quería partir en realidad mi saludo reconociendo, reivindicando la movilización que hubo hoy día en el centro de Santiago por parte de pobladores de diversas tomas de la Quinta y la región metropolitana, de Viña del Mar, Valparaíso, Quilpue, San Antonio, junto a la toma de dignidad de la Florida. Llegaron 100.000. Llegaron, llegó bastante gente y lo que denuncia esta situación es la preocupante precariedad habitacional que existe en nuestro país y que mientras no existan soluciones habitacionales serias, estas tomas van a seguir ocurriendo. Esto lo quiero dejar en claro. ¿Por qué? Porque no se puede solucionar el tema solo con desalojo, con palos para los pobladores, porque eso al final es tapar el sol con un dedo. Lo que están denunciando estos trabajadores y pobladores es que los salarios no alcanzan, es que cientos de mil están luchando por un derecho a la vivienda y la derecha y el gobierno, lo que hacen es decirles los vamos a desalojar. Usted está de acuerdo con las tomas. En Chile, el problema de la vivienda es un desastre. No es que no pasen, no importa si yo estoy a favor o en contra de las tomas. Lo que yo estoy denunciando es que en Chile hay un problema habitacional serio. El estudio déficit cero de la Universidad Católica reconoció que en Chile hoy en día hay un déficit habitacional de 550.000 viviendas. O sea, hay más de 550.000 personas sin casa como base. Además, hay 2 millones de hogares que están en situaciones de precariedad habitacional. ¿Qué quiere decir esto? Insalubridad, hacinamiento, asequibilidad y materialidad de la vivienda. Es decir, todos esos problemas asociados a tener un lugar, un techo, ¿cierto?, donde dormir. Y por otra parte, el alcalde de la Florida, que vino donde elegimos Bukele Fruna, etc., anunció sin miramiento, ¿cierto?, el desalojo del campamento de dignidad antes de la quincena de abril, demostrando empíricamente que ni al alcalde ni al Estado les importa la crisis de la vivienda. Las familias trabajadoras y pobres no eligen dónde vivir. Y por eso el desalojo va a impactar especialmente en los niños y niñas que hoy viven allá, aumentando la inseguridad familiar y la deserción escolar. Entonces, yo como trabajadora de la educación, en realidad no puedo no empatizar y sentir una responsabilidad de apoyar a quienes están en esta situación, repudiando la represión que se le ha ejercido a los pobladores y además planteando claramente que la vivienda es un derecho fundamental y por lo tanto otorgamos nuestro apoyo desde Pan y Rosa al campamento de dignidad y a la escuelita que hoy en día están levantando trabajadores de la educación junto a estudiantes de la Universidad de Chile para apoyar a esos niños que hoy en día están en esta situación de precariedad. Además, los pobladores hoy día cuando se reunieron, lo que estaban diciendo era que había que expropiar y regularizar los terrenos y además denunciaban al gobierno por no garantizar el derecho a la vivienda. Entonces, no están dispuestos a ceder los terrenos a la inmobiliaria como lo que quiere hacer el alcalde Carter. Entonces, yo digo, saludo la movilización, el derecho a la vivienda y la lucha de las mujeres pobladoras por el triunfo de todas sus demandas. Ahí está, Alejandra de Cap junto a nosotros. A continuación, la queen del programa. Mi historiadora favorita, Magdalena Mervila. Mervi, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Mira esa chiquitita, no se la había visto. No, viste como temporada, media temporada, media manga, así como... Sí, mid season. Elegante, elegante, ¿no? Muy linda, muy linda. Muy linda, muy linda. Bueno, saludo a todos los que están al frente, a todos los del panel. La verdad es que, sí, este país tiene muchas cosas que preocupan, sin lugar a duda. Hay una precariedad que la tenemos evidente y en eso me sumo un poco a lo que está planteando nuestra Alejandra en el panel del frente. Pero las razones del porqué son de alguna manera también construidas y eso también es importante plantearlo. Y la verdad es que a mí me preocupa muchísimo qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde, qué es lo bueno, qué no es lo bueno, qué es lo correcto y qué no es lo correcto, porque pareciera ser, y traje un libro para mostrar, pareciera ser que hay algunos que están razonando así como Raskolnikov y que dicen que, de hecho, aquí el personaje principal de este libro, escrito en 1866, 1866, efectivamente Fyodor Dostoyevsky escribe este libro que se llama Crimen y Castigo, donde el personaje principal, Raskolnikov, es un hombre que no es malo, podríamos decir, o parece no malo, uno se identifica, muchos se identifican con Raskolnikov, cuidado con eso. Pero en rigor es un nini, no trabaja, no estudia, es un vagoneta de tomo y lomo, echado en el diván, él dice, cuando le dicen que no trabaja, él dice que él trabaja, porque piensa. El problema, el problema de Raskolnikov es que piensa, pero piensa mal, piensa equivocadamente, él se siente superior, no solo se siente superior, siendo superior y hay inferiores, él puede decidir, porque básicamente él decide matar a una vieja para ayudar al mundo de eliminar de esa escoria y luego viene toda la conciencia. Pero ¿por qué estoy planteando esto? Porque no basta con pensar, hay que pensar bien. Si se piensa mal, se termina como Raskolnikov y si multiplicamos a Raskolnikov, terminamos con genocidio, así de definitivo. Entonces aquí lo que corresponde es pensar, sí, pero pensar hacia la verdad, hacia el bien y hacia la belleza. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque hoy día nos enteramos nuevamente que el ex-SREM de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, nuevamente fue llevado a prisión preventiva por segunda vez, por fraude al fisco, por una fundación nueva, Tomarte, nada que ver con la anterior. Y él junto, ojo, Andrade, que cuando estaba en prisión, él decía que era un preso político, porque él considera que no ha hecho nada malo. O sea, él es un Raskolnikov cualquiera, que está considerando que matar a la vieja es bueno, porque de alguna manera ellos consideran, y en particular Andrade, pero claro, aquí Contreras nuevamente, o sea, esto quiere decir que hay muchas más hebras, más personas justificando lo que no corresponde, porque ahora me toca a mí, porque los otros también roban, típicas cosas que dicen, es que ahora me toca a mí. No, no, robar es siempre malo, y la enfermedad mental de Raskolnikov se llama psicópata, psicopatía, eso es lo que tienen, cuando no diferencian la verdad del error. Ahí está, Magdalena, Merck, Vilá, estamos en Sin Filtro, día, martes, señoras y señores, arrancando la semana, ayer tuvimos un programón, hoy también, les prometo, programazo. Junto a nosotros fue parte de la temporada 2, la 3 no quiso venir, pero ya está aquí, junto a nosotros, temporada número 4, compartido nuevo, frente amplio, tengo entendido, frente amplio. Ah, me dice que no, me dice que no. Bueno, vicepresidente de Populares, destacado abogado, Juan Pablo Sangüesa, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien, bien, solo hacer la aclaración, ex frente amplista. Y ex comunes. Y ex comunes. Esa no la quiere decir, ¿no? Comuna, no, no, ex frente amplista, dejemoslo. Esa en el currículum la borramos, esa. Sí, no, eso está suprimido. Bueno. Perdón, ¿qué es ser ex frente amplista? Ahora, ¿dónde te sitúas? Yo me sitúo a la izquierda del frente amplio, te diría. Sí. A la izquierda, más a la izquierda del frente amplio. Es que es un debate, en verdad. Así como están las izquierdas, están las derechas, por cierto. Y yo creo que hoy día el frente amplio particularmente se ha caracterizado por abandonar, primero, los postulados programáticos que nos llevaron al gobierno en ese entonces, y por abandonar también algo que la derecha ha entendido muy bien, que es la batalla cultural. Creo que se ha perdido desde nuestro sector dar esa batalla cultural, defender nuestras convicciones, y no tanto levantarnos, abrir la puerta de la casa, ver cómo está la temperatura afuera, ver cómo está el tiempo, ver qué es lo que dice la encuesta y ahí ver lo que pienso, ¿no? Esta es una conducta que yo creo que va a ser muy castigada por la ciudadanía. Estamos en un año electoral, ¿cierto? Va a ser muy castigada por la ciudadanía porque la ciudadanía no quiere copias baratas, quiere los originales, ¿no? Esto lo vivimos en el segundo proceso constituyente a propósito del Partido Republicano, que tuvo una mayoría abrumadora, ¿no? Frente a una derecha, digamos, más light, que trata de que somos derechas pero no tanto, bueno, la gente votó por la derecha derecha, de verdad. Y yo creo que acá va a pasar algo similar, ¿no? Yo creo que la ciudadanía va a defender a quienes tienen sus convicciones claras, sin problemas, sin cambiarlas según cómo esté el clima y puedan también proponerle a Chile un proyecto país. A propósito de algo que decía la Magda también me quiero tomar, ¿no? La Magda hablaba del genocidio. Creo que es súper importante a propósito del genocidio y la justicia, que es uno de los temas que me imagino que vamos a tratar esta noche. Hace unas horas, acá en nuestro país, la Policía de Investigaciones detuvo a Luis Andaur Leiva, el último condenado, condenado, es decir, ya hay una sentencia firme y ejecutoriada contra Luis Andaur Leiva por la operación Alfa Carbón, una operación que fue una masacre en el contexto del genocidio que vivimos acá en Chile contra quienes pensaban distinto a quienes estaban en el régimen y Luis Andaur Leiva estaba escondido de la justicia, estaba cobardemente huyendo de la sentencia que debía cumplir. Y hoy día la Policía de Investigaciones hizo la pega, lo encontró y va a tener que cumplir, esperemos, la sentencia. ¿Y por qué digo esto? Me gusta ponerme siempre en camisa de once varas, porque creo que hay dos formas de enfrentar la justicia. Hoy día también uno de los temas que ha estado en boga es la formalización del alcalde Daniel Jaue. Ya nos vamos a meter en eso. Ya nos vamos a meter en eso, pero solamente creo que hay dos formas de enfrentar la justicia. Me parece que podemos comentar, pero la justicia tiene instituciones que funcionan. Está la forma de Luis Andaur Leiva, asesino, genocida de militantes del MIR, escondido durante 20, 30 años de la justicia. Y está la forma en la que el alcalde Daniel Jaue, nos guste o no, ha actuado, que es poniéndose a disposición, enfrentando la justicia y ejerciendo su legítimo derecho a defensa. Cuestión que yo, sin ser militante del Partido Comunista, yo soy vicepresidente del Partido Popular, valoro profundamente y creo que es la forma en la que tenemos que valorar y conservar nuestras instituciones, porque si nosotros no cuidamos las instituciones y huimos de ellas, ¿qué podemos pedirle al resto de los chilenos? Ahí está, Juan Pablo Sanhuesa, prestándole ropa con todo a Daniel Jaue. Ya nos vamos a meter con eso, Euge, Tanito, téngame la gráfica, para cuando la pida, la pongan en el Wall. ¡Gracias! ¡Gracias!